Ay, qué bueno lo que estoy viendo Tu movimiento me tiene contento Ay, qué bueno lo que estoy viendo Tu movimiento borracho no miento Que alguien le diga al DJ que la música no pare Que te trago en la cabeza, tengo pales Como la de Residente, todo se vale Contigo siento que curo todos los males Por eso baila pa' mí, baila, baila pa' mí Chiquitita, cúrame de todos los males Mueve pa' mí, mueve, mueve pa' mí En oscurito, calladito, todo se vale Por eso baila pa' mí, baila, baila pa' mí Chiquitita, cúrame de todos los males Mueve pa' mí, mueve, mueve pa' mí En oscurito, calladito, todo se vale Ay, qué bueno lo que estoy viendo Tu movimiento me tiene contento Ya está amaneciendo, seguimos bebiendo No te vayas Dale, rompe duro, tú ma' baby ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? Basta mucho pa' este party acabar, sé No para hasta que tu cuerpo se canse De tanto alcohol ya me siento en un trance Ella quiere irse conmigo, eso yo lo sé Mucha soltura en la cintura Eso ya atrás tiene poe y altura Está soltero, está de mola, me lo juro No soy Romeo y te ganaste una aventura Así que baila pa' mí, baila, baila pa' mí Chiquitita, cúrame de todos los males Mueve pa' mí, mueve, mueve pa' mí En oscurito, calladito, todo se vale Baila pa' mí, baila, baila pa' mí Chiquitita, cúrame de todos los males Mueve pa' mí, mueve, mueve pa' mí Aprovecha que de tu casa nunca sale Ay, qué bueno lo que estoy viendo Tu movimiento me tiene contento Ay, qué bueno lo que estoy viendo Tu movimiento borracho no miento Don't Die Fuji Micro G Diamond Music Chalco Secret Music El Gerente La Tercera 420